¿Cómo están amigos de YouTube? ¿Cómo están amigos de Facebook? Sean bienvenidos a un nuevo video de maquinita con nada más y nada menos que 200 creditazos Vamos a jugarle así porque el día de hoy traemos una invitada súper especial Ya saben que mi mamá tiene mucha suerte para la maquinita Así que vamos a ver qué tal le ve el día de hoy Como esta maquinita es nueva yo decidí decirle a mami Vamos, hagamos un video, le voy a meter 10 dólares para que cueste Así que aquí está ella, vamos a ver qué tal le va Hola, 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 vamos a probar hoy día, a ver, vamos a ver Ella va a elegir cómo juegan, yo no le voy a decir absolutamente nada Va a elegir si cobra, va a elegir si dobla, va a elegir si pasa Grandes Vamos a ver qué tal le va Grandes Primer tiro de aproximadamente 22, 22 créditos, un tiro grande Y se acaba de llevar 60 60 60 mi gente, vamos a ver Más volumen Ok, vamos entonces Ok, primero 60 para mi mamá mi gente Mi mamá empieza arrasando con absolutamente todo Ya le, ya le, de los 200 ya recuperó 60 Vamos, que le faltan 140 al menos Vamos Dale, segundo tiro Primer tiro supremamente bueno Y si lo repito Como quiera, solo le ponen inicio Y ya estamos Otro tiro más de 22 Con el cual nos llevamos 60 más No, nos llevamos 15 15 tampoco está nada mal 15, y si nos dobla Ya llevamos 75 Cuidado que se puede venir doblada Vamos a doblar Ok, ojalá que le salga bien, por favor Vamos Bien mi gente 30 30 más Ya son un total de 90 Ahora sí, apagar Ahí estamos bien Perfecto, son un total de 90 Dale, otra vez 90, 90 Voy a repetir el tercero Dale, repítelo Vamos Otra vez más Se viene Muy Y ahí es una cerecita Dobla, la doble Esa cerecita Una cerecita, sí Una cerecita doblada a la derecha Vamos Que salga bien Vuelve la a doblar Vuelve la a doblar Vamos Otra derecha Vamos Por favor Buena 8 Ya 8 Ya ahí sí cobra nomás Buena 98 ya lleva Está arrasando con todo mi gente Vamos Ahora sí Mismo tiro vas a cambiar de tiro Voy a cambiar de tiro Ya, bueno Ya creo que es hora de cambiar de tiro Claramente Vamos Vamos ¿Puede ser un buen premio? Y manzana Pero solo por 5 mi gente La doblas, la cobra, la pasas ¿Qué haces? Que sean 10 Que sean 10 Que sean 10 Recatamos, recatamos Recatamos, recatamos Recatamos, recatamos Nada Te quedan 113 todavía Vas ganando hartísimo todavía Sí, sí, sí Vamos muy bien Ahora sí Ok Vamos Un 7-7 sería espectacular O un bar por 3 Ok 5 Bueno, este tiro fue menor Así que no está nada mal 5-5-5 A la izquierda Doblamos Son 10 Perfecto 10 O te vas por los 20 10-10 Vamos por los 20 Vamos por los 20 Vamos Ahora, 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 ahora Casi mi gente Nos quedan 99 Todavía seguimos Repetimos el tiro Dale Uy, un 7-7 aquí por favor O una campana al menos Otra vez la manzana Está que sale a cada rato La manzana Vamos a durar a la derecha Sí, se gana Se gana Se gana Se gana Se gana Casi mi gente Se está poniendo difícil Se está poniéndose celoso Porque le estamos ganando Sí Vamos Vamos mi gente Ahora Vamos, vamos Vamos Sí Ay, casi el VAR Pero 20 están súper Un buen premio Premiazo Premiazo Casi te sale el VAR Se viene, se viene, se viene Estamos cerca de ese VAR Ojalá que se saque VAR, mi gente Sí Vamos Y voy a repetir el tiro Dale Si sacas VAR Sería un VAR mínimo de 100 Porque Estaba apostando VAR por 2 Ok, 5 Está bien 5 a la izquierda Doblemos, doblemos Nomás que aquí se gana Dale Te quedan 61 todavía Puedes, puedes seguir Dale, dale, dale Con todo Con todo Con todo, con todo, con todo 7-7 10 Tienes Buen premio 10 Lo doblas, lo cobras 10 derecha 20 Que sean 20 Son 20 Pan, pan, pan 20 Buen 20, lo cobramos Ya, ya tenemos Ya tenemos creo que aquí Casi los 200 Ya le hemos sacado el jugo A esta pobre maquinita Así que dale Dale con todo Repito el tiro otra vez Buena, vamos Se viene premio Se viene premio Nos quedan 37 todavía Manzana Está que sale a cada rato Esa manzana Esa manzana La vamos a la derecha Son 10 La puedes doblar otra vez Si quieres Sí, la vamos a doblar A la derecha Son 20 Son 20 Vuelta Aplástalo otra vez Que no se aplastó Son 20 Sí son 20 Sí son 20 No son 20 No, son 20 Pero se cobra Ay, sí Nos regaló un rebote ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Dos Bueno, peor es nada Sí, vamos a cobrar esos dos Cobremoslo nomás Dos son dos Dale Te quedan 37 Como para dos o tres tiritos más Depende cómo los hagas ¿Te irá bien? ¿Te irá mal? ¿Cuánto ganarás? No lo sé Ahora Te quedan 23 Vamos Dos Bueno, cuatro Nada mal Vamos Doblada Doblada Y ahora Yo creo que ya Ya es hora de terminar Así que haz un solo tiro Con esos 23 Un solo tiro Un solo tiro con esos 23 Ya Hazlo como te plazca Se puede venir Bar de tres Bar de tres Ahora 7-7 Que está súper bueno Por favor Buen tiro, buen tiro Buen tiro, buen tiro Buen tiro Cuarenta Cuarenta Buenísima Buenísima Yo creo que Le terminamos ganando Esta maquinita Mi mamá Le ganó la maquinita Mi gente Le ganó Y la humilló La pobre maquinita Miren todo lo que le hemos quitado Vamos Apagar Claro Que pague Y mi gente Nos vemos ya En el siguiente video Un espectacular video Nos salió Ahí se puede ver Ahí se puede ver Todo lo que hemos ganado Así que Espero que les haya gustado el video No olviden darle like No olviden suscribirse Recuerden que Estamos sorteando nada más y nada menos Que 100 dólares A toda la gente que nos siga En Facebook Vayan allá Síganos Pilas Ya les dejo el link En el primer comentario Para que vayan Y nos sigan Chao, chao